El DIF municipal, en coordinación con la Asociación Civil Cambio, respaldados por el Ayuntamiento de Minatitlán, invitan a la población en general para que asista a la cuarta jornada médica de alta especialidad, que se efectuará el sábado 14 de marzo a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones del DIF. La presidenta del DIF Minatitlán, Reina León Cheluja, informó que se tiene confirmada la presencia de 15 médicos con especialidades, en donde la población que asista únicamente tendrá que realizar una aportación simbólica para los gastos de traslado del personal médico. Reina León Cheluja destacó que este tipo de jornadas de salud se realizan con el apoyo del Ayuntamiento de Minatitlán, que preside Héctor Damián Chen Barragán, y de la presidenta del DIF estatal, Karime Macías, quienes están interesados en ampliar y fortalecer los servicios de salud de las familias minatitlecas que más lo requieran. León Cheluja enfatizó que es importante que la gente asista y participe en estos beneficios que se están gestionando, porque de acuerdo a la respuesta de la población, se continuarán realizando con mayor periodicidad.